A nosotros nos tocaba jugar contra equipos de Castilla y León, sacó jugadores de Castilla y León, con jugadores de Galicia, jugadores de Cantabria, jugadores del País Vasco y jugadores asturianos, evidentemente. Y la verdad que sí que hemos tenido una buena actuación repitiendo, incluso mejorando en algún caso, los éxitos de la temporada pasada, ya que en la categoría infantil masculina, Diego Salazar, el año pasado había quedado cuarto y este año ha logrado el tercer puesto, con nociones reales de haberse metido en la final. Y luego en categoría leve y femenina presentamos cuatro jugadoras, dos de las cuales Elena Fernández y Cigar Dupico se han logrado meter para el torneo estatal, quedando quinta y octava. Y las otras dos jugadoras, Elisa Gutiérrez y Verónica Riesgo, se han quedado fuera de este estatal, pero realizando una buena actuación. En el caso masculino dentro de la categoría Levin, llevábamos a dos jugadores, Sergio Suárez y Rubén Rodríguez, que lo han hecho bastante bien y siguen su proceso de adaptación, como que dice la competición, ya que es bastante complicada esta categoría para estos chavales que están poco a poco aprendiendo. Y luego fueron también los absolutos, los veteranos, que la verdad que, salvo Rique José Fernández, que en categoría de 50 no pudo pasar de grupo, los demás, Carlos Dupico, Joaquín Melendo y José Domingo Larguete y Pichu, pues pasaron de grupo, pero bueno, se quedaron ahí después del grupo, no pudieron acceder a más rondas. Por lo tanto, muy contentos, la verdad, con la actuación. Todo el mundo me dice que por qué no jugué y de esas cosas, porque bueno, defender el título, que bueno, es un título importante en España. Lo que pasa es que, bueno, yo creí que este año, al llevar más jugadores, sobre todo de la cantera, más niños, creo que alguna de las partidas podía llegar a coincidir con alguna mía y creí que no era el momento. Y bueno, preferí esperar. Ahora, tenemos una posibilidad en Madrid, que es como una repesca, a la cual estoy invitado para poder ir. Invitado no, me puedo presentar. Y entonces probablemente iré ahí, ya que no tengo que llevar a ningún niño, ni puedo ir yo solo. Y creo que será una mejor decisión el participar en esta, en vez de haber participado en este fin de semana. La verdad que este año, mira, te puedo decir que según el número de participantes que había en los cuatro zonales, había 1.600 jugadores. O sea, es una auténtica locura, de todas las categorías. Es decir, cada zonal, pues tendría unos 300, 400, 400 jugadores, no es 300, 400, 400. Las cuentas salen claras, ¿no? Más o menos. Por lo tanto, la verdad que tenemos muchísimo mérito que en un pueblo tan pequeñito como este, Navilla, pues que seamos capaces de meter, de los 11 representantes que hemos llevado, meter tres jugadores al estatal y luchar por el título del estatal, que para mí es uno de los torneos más importantes de la temporada a nivel nacional. Normalmente suele ser en el mes de febrero, ahí en Valladolid, siempre se hace en Valladolid, porque bueno, es un punto bastante neurálgico. Se podría hacer en Madrid, pero bueno, desde hace varios años, por no decir bastantes años, se está haciendo en Valladolid y la verdad que creo que es en mes de febrero, creo que hay un puente por ahí en febrero, un festivo, me parece que es, que coincide, porque suelen ponerlo en estas fechas, y es en febrero, ya te comento. Luego el torneo este, que te digo que es como una repesca para aquellos que no se hayan clasificado, suele hacerse ahora, se va a hacer ahora en diciembre, entonces estamos pensando a ver si vamos o no vamos, y, pero bueno, pero sí, vamos a tener tiempo para prepararlo, porque creo que, en cuanto los, Diego, creo que está en posibilidad de hacer un gran torneo allí en Valladolid, de estar entre los 8 o 12 mejores, y las niñas son incógnitas, porque la verdad que me he quedado muy contento, me he dado cuenta de que han subido mucho el nivel, y hay muchísima igualdad. Entonces, para hacerte una idea, Elena, por ejemplo, perdió contra la, que fue la aposta de la ganadora, y perdió 3-1 con parciales muy igualados, y Eiziar, que quedó la octava, pues en su grupo, ganó a la que era cabeza de serie, y que era otra de las favoritas. Quiero decir, es un poco todo locura, ¿no? Como son niños, son estados de ánimo, y en el momento que se encuentran, y a ver quién es el que más, mejor está, vamos. Gracias.